Señor Señor por las cosas que me brindas cada día gracias te doy mi señor por la luz y la alegría y el amor de la familia Gracias Señor Dios de Dios, gracias por tu bendición, gracias mi Dios por darme paz en la tormenta, en la oscuridad, alegría en la tristeza. Perdón en el pecado, agua en el desierto, salud en la enfermedad y estar conmigo en la soledad. Gracias Señor por el aliento de vida, por el aire que respiro cada día. Gracias por el sueño y el despertarme, con ganas de levantarme. Gracias por estar siempre pendiente, de tus hijos y del mundo y de la gente, que te implora y que te adora eternamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!